¡Hoy a tu hijo! ¡Hoy a tu hijo! ¡Hoy a tu hijo! ¡Hoy a tu hijo! Nacido en Japón, Eiachi es el primogénito del poderoso Jinpachi, quien fundó la colosal corporación Mishima Zaibatsu, cuyo poder e influencia se extiende por todo el mundo. Eiachi, quien vio que su padre Jinpachi estaba ablandándose debido al nacimiento de su nieto, lideró un golpe para derrocarlo y tomar el control de la Mishima Zaibatsu. Encarcelando a Jinpachi en lo profundo de Honmaru, una instalación subterránea, Eiachi se convirtió en el nuevo líder de la poderosa corporación. Kazumi Mishima, esposa de Eiachi, pertenecía al clan Kazama, una familia de exorcistas con habilidades sobrenaturales que protegen al mundo de las fuerzas oscuras y demonios. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Kazumi se dio cuenta de que Eiachi se había vuelto cada vez más ambicioso y despiadado en su búsqueda de poder y control sobre la Mishima Zaibatsu. Preocupada por el destino de su hijo Kazuya y el futuro de la familia Mishima, Kazumi tomó una decisión drástica. Con la intención de detener a su esposo y proteger el mundo, Kazumi se enfrentó a Eiachi en una batalla épica. Kazumi fue derrotada por Eiachi y murió a manos de su propio esposo. Sin embargo, antes de morir, Kazumi maldijo a Eiachi con la promesa de que algún día volverá para detenerlo. Ante la noticia del gen demoníaco de su madre, Eiachi quiso asegurarse de que su hijo no iba a pasar por el mismo camino, por así decirlo, y decidió lanzar a Kazuya... Sí, lo lanzó por un acantilado. Premio al Padre del Año para Eiachi. Su lógica era que si el niño sobrevivía, era un demonio. Y si no, pues habría extinguido el gen demonio. Así que... ambos eran un win-win, ¿no? Entonces, con el objetivo de poner a prueba a los luchadores más fuertes y encontrar un digno sucesor para su imperio, Eiachi organizó el famoso torneo King of the Iron Fist. Sus inigualables fuerzas y su característico puño de hierro le valieron la victoria en los primeros torneos, así que ganó la fama como uno de los combatientes más poderosos en la historia de Tekken. Hasta que en un torneo, Kazuya regresó como un imponente luchador con el sello del demonio débil, incrustado en su ADN. Desafió a Eiachi en un épico enfrentamiento en el que venció a su padre y tomó el control de la Mishima Zaibatsu. Bajo su mandato, la corporación se volvió más despedada y destructora, sumiendo el mundo en un caos creciente. En Tekken 2, Eiachi quedó en un exilio y buscó desesperadamente recuperar su imperio y vencer a su hijo demoníaco. Finalmente, Eiachi venció y recuperó el dominio de la Mishima Zaibatsu. En Tekken 3, Kazuya es dado por muerto, con lo cual Eiachi toma a Jin, hijo de Kazuya, como su discípulo y le enseña a pelear para que venza a Ogre. Finalmente, Jin se enfrenta a True Ogre y logra derrotarlo, convirtiéndose en el campeón del torneo. Pero después de esto, Eiachi traiciona a Jin y... Jin logra escapar. En Tekken 4, Eiachi regresa y recupera el control de la Mishima Zaibatsu y organiza el cuarto torneo de King of the Iron Fist con el objetivo de atraer a Kazuya y Jin para obtener sus poderes demoníacos. Al final del torneo, Eiachi enfrenta a Kazuya y lo derrota, dejándolo al borde de la muerte. Sin embargo, no logra obtener los poderes demoníacos de Kazuya y decide dejarlo morir. Pero bueno, durante Tekken 5 y Tekken 6, realmente la historia de Kazuya, Jin y Eiachi es básicamente la del ratón y el gato, uno peleando con otro y básicamente Jin siendo campeón en casi todos los encuentros. En la última entrega se revela que Eiachi sobrevivió al abismo y regresa para enfrentarse a Kazuya y Jin nuevamente. El conflicto culmina en una batalla final en la que Eiachi y Kazuya luchan en un volcán en erupción. Eiachi logra derrotar a Kazuya, pero este regresa y arroja a Eiachi al volcán como venganza por todos los sufrimientos causados por su padre. Y bueno, antes de terminar, me gustaría mencionar que Akuma es convocado por Kazumi para vengarse de los Mishima y en particular para enfrentarse a Eiachi y Kazuya, debido a las acciones malévolas que han cometido en el pasado. Y es por eso que está Akuma en Tekken. Realmente no me gusta cómo lo han implementado, ya que Akuma en Street Fighter es un tipo malo, por así decirlo, pero en Tekken llega como salvador y purificador, no entiendo nada. En conclusión, la historia de Eiachi y Mishima en Tekken es una saga épica de ambición y rivalidad. Con su lucha contra su hijo Kazuya y su nieto Jin como puntos centrales, la aparición de su esposa Kazumi y el cruce con Akuma en Tekken 7 agregaron emocionantes giros a la trama. La rivalidad entre los Mishima y los Kazama ha dejado un impacto duradero en el mundo de Tekken, convirtiéndolo en la franquicia icónica de juegos de lucha. La cosa es que pasa ahora a ver con Eiachi en Tekken 8 si son capaces de meterlo como DLC o si lo van a revivir de alguna forma o cualquier historia, porque la verdad, que haya muerto en Tekken 7 y que no seamos capaces de jugarlo en Tekken 8 va a ser una lástima. Y nada, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo y espero verte de nuevo por aquí, explorando el mundo de los juegos de lucha y del Tekken. Así que dale un me gusta, suscríbete al vídeo y compártelo por ahí, para que la cosa vaya para adelante, ¿no?